Continuamos con La Noche ¿Quién derribó el avión? ¿Quién es el responsable de la muerte de casi 300 personas inocentes? Son preguntas que surgen luego de la tragedia del Boeing 777 de Malaysia Airlines en la región de Donetsk, Ucrania. Una tragedia que internacionaliza un conflicto entre las autoridades ucranianas y los rebeldes separatistas prorrusos que se enfrentan en esta zona y que se acusan mutuamente de haber derribado el avión y ambos aseguran que no son los responsables. El conflicto entre Ucrania y facciones separatistas inició a principios del año 2014, luego de que el entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovych fuera derrocado tras varias semanas de protestas en la capital Kiev. A los ciudadanos no les gustó que el mandatario se negara a firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea y en cambio anunciara el fortalecimiento de sus lazos con Rusia. Con Yanukovych afuera, la tensión se desplazó a Crimea, una república autónoma que en el año 1954 fue cedida por Rusia a Ucrania. En esta zona de mayoría étnica prorrusa estalló el descontento social. Miles de ciudadanos rechazaron el derrocamiento de Yanukovych y propusieron un referéndum separatista. La intención fue acogida por el gobierno de Moscú, quien mira a Ucrania por su posición estratégica, debido a que tiene salidas al Mar Negro y al Mar de Azov y cuenta con una alta producción de gas. En cuestión de días, Rusia desplegó en Crimea un gran número de sus tropas con la excusa de que quería garantizar la integridad de los ucranianos prorrusos que vivían en la zona. Con un porcentaje superior al 90%, los habitantes de Crimea escogieron pertenecer a Rusia en una consulta popular que solo fue reconocida por el Kremlin. Las sanciones La anexión de Crimea generó que desde marzo pasado, Estados Unidos y la Unión Europea impusieran una serie de sanciones en contra de Moscú. El 15 de marzo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debatió una resolución que rechazaba el referendo. Aunque la iniciativa contó con un apoyo mayoritario, Rusia evitó que fuera aprobada por su derecho al veto. Otras regiones con mayoría de población rusa, como Lungansk, Kharkiv y Donetsk, quieren lo mismo que le sucedió a Crimea. Buscan su independencia de Ucrania y por eso, hasta allí se extendieron los brotes de violencia y enfrentamientos. En Miami, Florida, quiero darle la bienvenida al programa a Joseph Hash. Es experto en terrorismo y en política de Oriente Medio. Bienvenido, señor Hash, a la noche. Muy buenas noches. Este conflicto en Ucrania y los separatistas, los que no quieren pertenecer a Ucrania, no es nuevo. Quizá muchas personas en el planeta tenían idea de lo que podía estar pasando. Sin embargo, es el siniestro aéreo el que vuelve protagonista la situación en esta zona. ¿Considera usted que el derribo de este avión cambió la perspectiva que tenían los estadounidenses y los mismos rusos y los europeos sobre lo que está pasando en Ucrania? Mira, definitivamente la opinión pública americana hasta cierto punto no estaba tan interesada en el problema ucraniano. Y menos cuando el presidente de Estados Unidos no le había dado tanta atención y no quería provocar más fricciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Pero ahora con el derribo del avión y la opinión pública americana va a cambiar porque la opinión pública americana es muy apegada a los derechos humanos y a los derechos civiles. Entonces no ven ni una justificación de cualquier manera, aunque sea con o sin conflicto, que pueda alguien derribar a un avión lleno de pasajeros. Y menos en una sin equivocación del avión o del capitán del avión. Porque de acuerdo a los últimos informes, el avión estaba arriba de la zona de exclusión aérea y no tenía por qué haber sido derribado. ¿Qué opina usted, señor Viano? ¿En qué cambió el concepto mundial sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania tras la caída de este avión? Bueno, claramente, como se decía ahora, los pones sobre la mesa para todos, en todo el mundo. Hay información sobre esto. Hay la muerte de casi 300 personas, entre ellos 80 niños. Claramente hay un pésame muy serio por parte de mucha gente que pasó esto, que murieron inocentes, sin ninguna razón aparente de por qué esto ocurrió. Los Estados Unidos, la Unión Europea, están aprovechando de lo que ha pasado para echar más la culpa a Rusia, para reforzar las sanciones. Hay una retórica muy fuerte contra ellos, cuando al final aún no sabemos lo que verdaderamente ocurrió. Podría ser que fue un accidente, podría ser que fueron los ucranianos, podría ser que fue un acto de terrorismo contra Malasia. No olvidemos que otro avión recién en el mes de marzo desapareció completamente. Hay alguien ahí que tiene una bronca con Malasia. Y quién sabe si no fue tal vez un accidente bien planeado para que pasara sobre Ucrania y así que haría una confusión de quién lo hizo. Es completamente posible, no se puede descartar desde el comienzo, porque hay gente muy sofisticada, muy bien preparada, con una bomba reloj que puede hacerlo pasar de esta manera. Yo creo que hay, digamos, una intención de aislar a Rusia, de aislarla, ¿por qué? Porque vemos a los Estados Unidos intentar controlar los recursos del Oriente Medio, controlar aún Europa por medio de la OTAN. Y esto me parece claramente a veces en los intereses de los Estados Unidos, pero tal vez es bastante agresivo. Deberíamos pensar más en diplomacia que en declaraciones belicosas. En Pekersburg, señor Evgeny Novikov, en el conflicto ucraniano-ruso, Estados Unidos, la Unión Europea y organizaciones incluso como Naciones Unidas habían sido cautelosas. ¿Tras estos hechos, usted cree que van a tener que intervenir directamente? ¿No? Bueno, yo creo que ellos tienen que intervenir, porque no solo se trata de un conflicto local dentro de Ucrania, se trata de un conflicto en el que es obvio que Rusia está tomando parte. Antes de esta tragedia, los rebeldes fueron capaces de, de alguna u otra manera, contrabandear las armas de Rusia hacia Ucrania, pero ahora hay prueba de que estos rebeldes podrían haber derribado este avión civil con la ayuda de los misiles rusos y con su sistema también antiaéreo. Tal vez no fue contrabandeado esto, sino dado por el gobierno de Rusia. Así que, de Rusia, así que en este caso, Estados Unidos a la Unión Europea, ellos tienen que interferir para realmente saber qué está haciendo Rusia en Ucrania y tal vez incrementar las sanciones contra ellos. Ahora, señor Joseph Hash, estamos hablando de un Estado, un país que está luchando contra un grupo de separatistas, de subversivos, insurgentes, por llamarlo así. ¿Tiene responsabilidad el gobierno ucraniano de no haber advertido de los peligros de sobrevolar esta zona, por lo menos de no haber cerrado su espacio aéreo? El gobierno ucraniano había prohibido, hizo una zona de exclusión aérea hasta cierta altitud que era casi alrededor de los 10.000 pies y el avión iba volando arriba de este nivel. Esto fue confirmado por el Eurocontrol de aviación y confirmó que el avión estaba a 300 metros arriba de la zona de exclusión aérea. Lo que pasa es que estamos ahora en un punto en que cada uno quiere echar la culpa al otro. En realidad es un conjunto de culpas, pero los separatistas no quisieron derrumbar un avión civil con pasajeros a propósito. Ellos lo que estaban tratando de hacer es derrumbar cualquier avión que pasa en el espacio aéreo de Donetsk porque habían derribado otro avión militar de transporte el lunes. Habían derribado, no sé si ellos o los rusos, ahora la acusación es todavía de un avión militar. Entonces la zona estaba muy caliente y me imagino que estaba en control del misil en el terreno porque el radar del misil no era suficiente tiempo para averiguar con la torre de control de qué tipo de avión. Cuando está lanzó un misil sin saber en realidad confirmando para sí mismo qué tipo de avión es. Ahora la culpa de los rusos del presidente Putin no es que lo están acusando a él por hacerlo. Es más, ahora este tema del avión, esta tragedia, le va a complicar la situación política al presidente Putin en el escenario internacional. Y su llamado hoy al cese al fuego no es nada más y nada menos para ver cómo salvar este tema en frente a la comunidad internacional. Ahora, señor Hash, ¿quién tiene un misil de estas condiciones para derribar un avión a más de 10 mil kilómetros de altura? En este conflicto, ¿los rebeldes podrían tener esto o el ejército ucraniano? Mira, el ejército ucraniano reconoció que tiene misiles pero no están desplegados en la zona del este de Ucrania. Lo que sí ahora es confirmado por los servicios de inteligencia americano y europeo que el misil definitivamente fue lanzado de la zona del este de Ucrania. Porque el hecho de que se lance un misil, los satélites pueden identificar exactamente de dónde salió el misil. ¿Quién tiene estos misiles? Estos son misiles hechos en Rusia, que sea el Buk o que sea el SA-11 que alcanza hasta 72 mil pies. Porque a un momento dado, en los 80, los rusos habían derribado un avión espía americano a 70 mil pies. Así que no hay nadie que tiene de estos allá en esta zona que los rusos. Y los rusos no se lanzaron los misiles de la parte Rusia porque estaba el avión a 60 kilómetros a las afueras de la frontera rusa. Por eso está confirmando los servicios de inteligencia que fue de la zona controlada por los separatistas. A propósito del tema de hoy, le estamos preguntando a los televidentes, ¿ustedes qué opinan? Los responsables de este macabro siniestro aéreo en el que murieron 298 personas van a pagar ante la justicia. Los invitamos a que nos sigan respondiendo a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y leemos sus opiniones. René Tafur dice, definitivamente con lo del avión Malasio queda preguntar, ¿falta un nuevo orden internacional? También Dennis nos escribe, ONU, justicia, justicia en Siria no hay. El sonoro clarín de la fuerza es la ley del hombre en los conflictos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en nuestro bloque final, en La Noche. Ya regresamos con La Noche.